Venga chicos, que venimos con una misa bastante horripilante Venimos con una misa divertida, como los viejos tiempos, como cuando esto, esto era una familia Aquí no queríamos, aquí se respiraba un ambiente familiar y bueno, pues esto era una fiesta Chicos, bienvenidos a la misa del padre, despegamos La misa de padre zorro ¡Activos! Tenemos bastantes entrantes civilinos y sabrosones, pero tenemos también un Black Friday de esos Básicamente le vamos a titular el Black Vox Tenemos un 30% de descuento en Pro Nutrition, pues bueno, pues lo típico son Black Fridays Típico capitalismo, no necesitas cosas, pero como están con descuento te las compro Pues torrete, si queréis apoyar a la buena causa, 30% de descuento Presuntamente, me han dicho aquí los de la marca, que tú entras en la página y ya está con el descuento No hay que poner ningún cupón, tú entras y ya hay descuento Lo que sí que tienes que hacer es entrar por el link que te voy a dejar en un comentario fijado Para que me cuente la venta Si quieres ayudar al auténtico Pater, de Real Pater, el auténtico Ray Zorro Tienes que entrar por el link que te dejo, si no, no me cuenta la venta Entráis por el link todo al 30% y bueno, pues podéis hacer un poco de abituallamiento Compráis para los meses venideros Chicos, me callo ya Hijos de puta A colación de este spam civilino que te he metido, te voy a contar una cosa que ha ocurrido esta semana En nuestra querida comunidad fitness Y es una cosita, esta es un poco de marketing, un poco que a mí no me termina de A mí es un marketing que lo veo y digo, es que les pego, eh Básicamente es un marketing que puso de moda el Dinamitas y Álvaro Entrenamiento Y simplemente consiste en hacer como una especie de enfrentamiento ficticio en redes sociales En historias de Instagram, donde uno les pone al otro, el otro le contesta Y bueno, pues la gente dice, ¿qué ha pasado aquí? Del rollo que uno sube, no sé cómo has podido hacer esto Álvaro Entrenamiento, no me esperaba esto de ti Y le menciona, y el otro le contesta que se lo merecía Porque le usurpó a su prima, la del pueblo Y luego le robó la bicicleta con candado Y es lo que ocurre, que la gente ve esto y claro, le llama la atención Y se comparte un poco de comunidades Porque como se mencionan, pues se pasan Pues esto lo puso de moda el Dinamitas Y esta semana Adrián Díaz Rúa y Sergio Valencia, pues lo han hecho Producción, échatelo Lo han hecho y la gente diciéndome, pero bueno, pero ¿qué ha pasado? Pero chicos, ¿qué huela a lenguas esto? ¿Qué huela a cacota? ¿Qué huela a ficticio? Que os lo creéis todo La historia de Sergio Valencia decía Pediros disculpas de antemano por el vídeo que se está difundiendo por redes sociales De todas formas, me parece lamentable por tu parte Y la mención, pa' que vayan Por tu parte Adrián Díaz Rúa, llegar a esto Espero que desexplicaciones de manera pública por todo lo que la gente, por toda la gente que nos sigue Adrián Díaz Rúa, el chico de los suplementos que tiene entrevista en este canal Le contestó lo siguiente Podría decir que lo sucedido está justificado por varias razones Pero aún así, creo que nunca se debe llegar a la violencia Por lo visto, se llegó a las manos La sangre llegó al río Siento mucho que hayáis visto un espectáculo tan lamentable Y espero que no se vuelva a repetir Posdata, la culpa ha sido de ambos Bueno, un poco pacificador Un poco de repartir aquí juego Subieron esto y la gente pues empezó a preguntarse ¿Qué está pasando? ¿Se han pegado o qué? Pues resulta que el vídeo del que habla Sergio Valencia Es un vídeo, bueno, es una actuación de Hollywood Básicamente es un vídeo como de una cámara de seguridad del Icon Gym Que es un gimnasio pues muy prestigioso de Valencia Que abrió hace poco Típico gimnasio que estaba implicado King Ángel Y al final pues pasó, pasó lo que pasó Yo francamente no sé lo que pasó Me lo habéis preguntado 37.000 veces, no lo sé Típico gimnasio Icon de Valencia Cámara de seguridad y alguien está grabando Cómo dicha cámara de seguridad Capta el momento donde tienen un enfrentamiento físico Por lo visto pasa Adrián No sé lo que pasa El otro le increpa Se encara, le tira el shaker Y bueno, pues lo típico Nos vemos en la calle El que está grabando sale corriendo Y cuando llega a la calle Pues se encuentra un spam civilino Básicamente todo esto era para el Black Friday Así que no te quejes de mi pizarrita Porque yo no te he metido tremenda tostada La que han liado para el Black Friday Pasamos al segundo entrante Y ni más ni menos es del Robanovias De Juan Faro Que es un multimillonario Pues que tiene mucho tiempo libre Y se aburre Ahora sí que sí Ya me llegó la bañerita Para meterme en agua helada Como se aburre Esta semana se ha comprado Una bañerita hinchable Para hacer baños helados Se supone que estos baños Vienen bien por varios motivos Es una típica recomendación Para ser rico Típicos vídeos de cómo ser multimillonario De cómo De los hábitos correctos Y es baño helado Te levantas baño helado Y tu cuenta bancaria Por dos Típico hábito de multimillonario La cosa es que Juan Ya es millonario Por lo cual Juan A lo mejor Pues tiene retos nuevos O a lo mejor Lo da y lo hace Para trabajar un poco El sistema inmune Porque estos baños helados Se supone que mejora Tu sistema inmune Lo que pasa es Que Juan El segundo día El sistema inmune Está un poco averiado Porque ya presentaba Síntomas de enfermedad Joder Joder Como tiemblo chaval Me levanté con un poco de garganta Igual también por el frío de ayer y tal Juan es un tío Que se enferma con mucha facilidad Ya haremos un vídeo Ya hablaremos un vídeo Que se está preparando A fuego lento Y estoy recabando Toda la información Ya lo veréis Bueno Estaba un poco ausente por aquí Porque ya Llevo con frenas Adores, paracetamol Varios días He estado mal Los síntomas eran Dolor de cabeza Dolor muscular Febril Sudores en frío Pero Juan Ya de antemano te digo yo Que es un tío Que se enferma con mucha facilidad Y claro Se pone a darse Baños helados Para mejorar el sistema inmune Y se pone malo Juan Que no te vale para nada El curso de los geos en el tajo Que te pones malo En la bañerita Y en tu casa Deja de ir De máquina machín Juan Por favor Que te no mueres Esta semana Hemos visto Un duelo De auténticos Titanes John Prados Contra King Angel King Angel Es conocido por ser El rey de los empujes King Angel Cualquier cosa que te coge Te te lo empuja Es un tío muy fuerte En los preses horizontales En los preses verticales Y en cualquier tipo De empuje Pues resulta Que John Prados Tiene un nuevo juguete Tiene unas mancuernas De 70 kilos Cada una Y se trajo Al rey de los empujes Para hacer un Un vs Tengo mancuernas De 70 kilos En mi gimnasio Y he tenido que traer Al culturista profesional Más fuerte que conozco King Angel Para ver cuántas repeticiones Puede hacer En pres inclinada Nos la vamos a picar Así que va primero él Y luego yo Pero yo pienso Guardar la corona Por lo visto El rey de los empujes Se sacó 18 repeticiones Con 70 kilos Por mancuerna Encima En pres inclinado Palaz clavicular ¿Sabes? Como si fuera fácil Tirar con mancuernas De 70 en plano Lo inclinan Yo flipo Vamos Muy bien Bien Let's go Vamos Muy bien Vamos Bien Qué bien Vamos Vale Vamos Bien Fuera Muy bien King Angel 18 John Prados Yo he contado 12 No sé cuántas cuentas tú También te voy a decir Las de King Angel Están mejor hechas Las de King Angel Están prácticamente impolutas 18 impolutas Las de John Prados 12 No te voy a decir que estén mal Pero no son tan límpicas Obsessives A llorar Shoot of the moon Está bien Está bien Al direct Hostia hermano Marta Esta semana También hemos visto A Jorge Lorenzo Campeón del mundo De MotoGP Invitado En un podcast Donde ¿Sabes quién ha salido? Amadeos 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 Yados Vitness Es un tío Que está en boca de todos Que francamente Puede pasar ya esta moda Por favor Puede terminar esto ya La cosa es Que en este podcast Le han preguntado a Jorge Lorenzo Sobre el porqué Presuntamente Amadeos Yados Adelantó con su moto Oui 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 A Márquez De acuerdo como si fuera ayer Mar Márquez ¿Os suena a Mar Márquez verdad cabrones? ¿Os suena a Mar Márquez verdad? Claro que os suena Campeón del mundo Aquí estaba el tito ya dos Tres últimas vueltas del cronometrado Lloviendo como su puta madre En tercera posición Y quien tengo delante A Mar Márquez Y digo Fuck Mar Márquez Me va a tomar el fucking nabo Mar Márquez Y venga Y le tenía Y le tenía Presuntamente Según Amadeo Yados Era un día Lluvioso Estaba cayendo En la de Dios Pero él es muy valiente Y digamos Que le iba dando Todo el gas A la oui oui Y que Márquez Iba delante Se cayó Y la adelantó Me acuerdo perfectamente Como si fuera ayer Lluvia Donde se ven los hombres Cuando está lloviendo Fuck Esto es lo que ha contado Amadeo Yados ¿Hay algún tipo de prueba Feaciente? Pues no zorrete ¿No te acuerdas de Yados? Yo no me acuerdo Yo he visto vídeos de él Me parece muy simpático Y creo que tiene razón El fondo es Es genial El compito No me acuerdo No me acuerdo ¿No? Él dice que sí Él dice que Seguramente es verdad Coño No vamos a Porque además Lo podrá demostrar He escuchado diciendo Que iba detrás de Márquez En una carrera Y se cayó No sé qué Sí, sí, sí Fuck A mí me lo ha contado en persona Es verdad No me acuerdo de su nombre Realmente Amadeo Yados No me acuerdo de su nombre No sé si era de mi generación O de mi generación Le preguntaron a Jorge Lorenzo Si le conocía Y le conoce De los vídeos virales De Fugmileurista Fugpanzudo Pero De lo que es de las motos De las motos no le conoce De las motos Le aplicó un vorte Pero tú ¿Quién cojones eres? Bien chicos Pasamos ahora A un entrante Un poco Un poco Voy a poner la música Esta que siempre suena Así como un poco chunga Yo tengo un reparto De música muy variado Normalmente tengo La de Que básicamente La pongo Para ambientación Pero cuando me apetece Dar un poco Un poco Pongo otra Y así vosotros Las vais asociando Y cuando pongo esta Dice el Pater Cuidado que saca la zapatilla Básicamente le vamos a meter A Yohama Carmona Que francamente Me cae bien Pero claro ¿A qué hay que dar? Porque yo te voy a decir una cosa Estoy un poco cansado Con la fragilidad De los influencers A mí me pasa un montón de veces De que yo colaboro con alguien Yo tengo cierta relación cordial Con alguien Y esa persona Ya se cree Que somos súper mega ultra amigos Y que merece impunidad Y luego cuando yo hago mi trabajo Que es comentar las cosas Y le meto una zapatilla Porque considero que se la merece Al igual que me las meto a mí mismo Se enfada Se enfada Y se crea un aura Alrededor del Pater Como que es un traicionero Y me hace muchísima gracia esto Porque se crea un aura En torno a mi persona Y aquí el problema es Que son más frágiles Que un algodón ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo cada vez soy más independiente Como en la película de Troya Que decían Aquiles con quien lucha Y dice Aquiles lucha por él Pues yo igual Me puedo llevar bien con alguien Puedo colaborar Pero voy a opinar Lo que me salga de los huevos Así que esto es un mensaje Para toda la comunidad Voy loco, loco Ahora en serio Si has grabado conmigo No te garantiza Ningún tipo de inmunidad Si has hecho alguna cagada La voy a comentar Y si te ofendes Hijo mío Yorikín Bueno Vamos ahora con Joan Macarmona Que me lío Pero esto Este mensaje Por favor Pásenselo A todos los influencers Nadie está Nadie está a salvo conmigo La cosa es que Joan Macarmona Es un nutricionista Que es un tío Te lo vuelvo a repetir Me cae bien Pero le vamos a meter Una hostia Que le vamos a volcar el coche Que esta semana Ha anunciado Su fichaje por Live Pro Felicidades Es una buena marca Pero digamos que Ha optado por ser un poco Un poco ruin Porque básicamente Ha hecho un documental Está perfecto Que haga documentales Y ha subido en Instagram Un reel Un poco Pues generando un poco De escándalo Básicamente Ha creado como una especie De muñeco de paja Enemigo invisible Para crear el caos Obviamente con un conflicto De intereses Porque luego Te redirige al documental De su nueva marca O sea Ese conflicto de intereses Encima Es una persona Con autoridad Porque es un nutricionista Y es que encima Ha mentido Ha mentido Como un bellaco Básicamente Ha puesto el grito En el cielo Porque según él Hay muchísimas marcas Que hacen amino speaking ¿Pasar qué es amino speaking? Básicamente Es adulterar Las proteínas Con aminoácidos Más baratos La proteína No tiene tanta proteína Como tal Pero tiene muchos aminoácidos Que son baratos Y cuando tú analizas la proteína Dichos aminoácidos Desprenden nitrógeno Y pues digamos Que engañas Al ensayo Engañas al control Te sale como que tiene mucha proteína Pero en realidad No tiene tanta proteína Lo que tiene es muchos aminoácidos De los baratos Porque no olvidemos Que la proteína de suero Tiene un aminograma Específico Todo lo que no concuerde con eso Está adulterado Mira Si eres un consumidor De proteína en polvo De proteína de suero Y eres una persona Que lo consume habitualmente Tienes que tener mucho cuidado Porque en España Tenemos un problema muy importante En la industria de la suplementación Pues el tío Ha puesto el grito en el cielo Que todas las marcas fatán Que no sé qué Mi documental Live Pro La buena Yo haz más Hace unos años Tío Pues te lo compro Hace unos años Pues no había información Pero es que El Pater Es que me cago en la puta El Pater Se metió en una misión Sin retorno Básicamente En este canal Se analizaron Prácticamente Todas las marcas punteras De España HSN Procis MyProtein Mi marca ProNutrition Potential Amix Bueno Prácticamente todas O al menos las más conocidas Se hicieron análisis Gracias a muchos torretes donantes Porque los análisis Costaban más de 500 euros Y eran análisis De valores básicos Y aminogramas Más de 500 euros Por análisis ¿Vale? Tenéis una lista De reproducción En mi canal Donde podéis ver Todos los vídeos Se analizaron Prácticamente todas Las más punteras Y ninguna Ninguna Hacía aminospiking Tienes que tener mucho cuidado Porque en España Tenemos un problema Muy importante En la industria De la suplementación Y sale Yoama Diciendo Bueno sí Las proteínas Las marcas Hacen todas aminospiking Yoama ¿Quién hace aminospiking? Demuéstralo Si hay alguna Que hace aminospiking Demuéstralo Cázala Siembra el caos ¿Y qué? ¿Quién hace aminospiking? Cuando yo analicé Estas proteínas Pues algunas salieron Mejor que otras Te explico Mejor me refiero a que Unas salían Con más hidratos Y menos proteína Pero todas Absolutamente todas El aminograma Bien Todas Absolutamente todas Tenían el aminograma Del suero de leche Entonces solo había Oscilaciones en los valores Básicos Todo lo demás Estaba perfecto Y este señor Que es nutricionista Con toda la autoridad Que le da Con dos cojones Sale haciendo ese vídeo Y sembrando el caos Me parece fatal Mayprotein es una marca Muy especial para mí Mayprotein es una marca Muy especial para mí Mayprotein es una marca Muy especial para mí Vamos chicos A la última noticia Vamos a relajarnos un poco Vamos a reducir Revoluciones Básicamente la última noticia Es sobre Roca El colonio Spater ¿Qué ha pasado? Básicamente lo que ha ocurrido Es que Víctor Babilonias En un directo Comentó Que Andoni Está mil veces mejor Que Roca Y claro ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que Andoni Es presuntamente natural Y Roca Es un samurái de la aguja ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que sean mejor que tú Siendo natural Y tú dopado Claro Esto te pone un poco En el te dicho Obviamente Roca ha hecho un vídeo Respuesta Desahogo Pertinente Que también te digo Roca lleva una temporada Que se está justificando Por todo Últimamente Le están cayendo Muchísimos comentarios Que si en TikTok Que si los chavales Que si no sé qué Y me lo están volviendo loco Y está cada dos por tres Enciendo cámara Pago cámara Entiendo cámara Haciendo respuestas Roca Cálmate ¿Qué es lo que pasa? Que Babilonias Ha hecho estos comentarios Porque por lo visto Roca últimamente Está como de defensor del pueblo Está de defensor de Andoni Roca sí le cree Yo te creo hermano Roca cree que Andoni es natural Y en algunos casos Se ha puesto él como ejemplo Seis meses usando química Más 117 kilos Y Roca dice que O sea Basándose en él Dice que Que esto es natural ¿No? Que está a O sea Está a 10 pueblos De De Roca Entonces esto A Babilonias Le ha parecido un poco Pues como de traca Ha sido como una broma De mal gusto Esto debe ser una broma O sea Este dice que Basándose en él Andoni es natural El Roca en el vídeo Respuesta de Sao Ha comentado que sí Que está mejor que él Pero no tanto Que no hay tanta diferencia Yo entiendo Que la gente Pueda decir que Andoni Está más grande que yo Que la gente diga Que es más fuerte que yo Porque de hecho lo es Que pues tiene menos grasa ¿Vale? O incluso que sus formas Son más bonitas Mejores proporciones Y todo lo que vosotros queráis Os compro todo eso Os lo compro De verdad Pero hombre De eso A decir que Está el doble que yo Y me saca No sé cuántos pueblos Y no sé cuántas manzanas Pues hombre Gente Me parece que eso Es pasarse Entonces El pater El rey zorro Sin entrar al eterno debate Omitiendo si Andoni Es natural o no Vamos a comparar físicos Si comparamos físicos Entre Andoni y Roca A ver Andoni tiene Mejor calidad muscular Mejores formas Y encima está En un porcentaje graso inferior Y similar en cuanto a peso Creo que Andoni Pesa unos kilos menos Pero no muchos menos Por lo cual Andoni está mejor que Roca ¿Cuánto? Pues no lo sé ¿Qué es lo que está pasando? Que Roca está muy retenido Le está reteniendo muchísimo Lo que son las chuches Está tapado y retenido Y obviamente Pues esto Enmascara mucho la realidad Con Andoni Pues bueno El eterno debate Hay dos opciones O es el hijo de Zeus O es un gañán mentiroso Y nos está haciendo La típica de la comunidad fitness Típico traumita Que tenemos en la comunidad fitness Con influencers destacados Que al final Acabaron siendo Unos traidores O hijo de Zeus O traidor No hay opción 3 Te lo digo en serio Con Andoni no hay opción 3 Sobre Roca El Polonios Creo que tanta justificación No le viene bien Que trabaje la sombra En silencio Y que el trabajo Pues al final Calle bocas Yo creo que no hay opción 3 Yo creo que Roca Tenía muchísimas expectativas Con la química Porque él De forma natural Tenía un cuerpo Impresional Entonces obviamente Es bastante lógico Que si al natural Tienes un cuerpo espectacular Cuando des el paso Te esperas Grandes cosas Entonces yo creo que Roca Tenía unas expectativas Tremendamente altas Sinceramente Creo que no se están cumpliendo Porque Roca Cuando empezó Con la química Por sus declaraciones Se le veía Demasiado seguro Y aseguró Ciertas cosas Muy complicadas A día de hoy Todavía es pronto No lleva mucho tiempo Utilizando Tiene una retención De caballo Cuando quite la retención Veremos Si a lo mejor Queda un cuerpo espectacular Súper bonito Súper magro O a lo mejor La retención Significa que no ha ganado Tanto músculo Como pensábamos Esa opción Tampoco hay que descartarla A lo mejor No ha ganado tanto músculo Como se cree La cosa es que La andanza de Roca Por el mundo de la química No está siendo Un camino de rosas Porque le están dando Bastante tralla Y es que al final La gente Cuando tú das el paso Tiene unas expectativas Altísimas Y la gente espera Mucho de ti Si no cumples Pues la gente Es bastante cruel Y bueno chicos Hasta aquí La misa del Pater He estado hoy Fresco y dinámico He estado Me he notado Enérgico Espero que te haya gustado Muchísimo Por cierto Antes no os he dicho La última vez que hablo de esto Se acaba mañana Se acaba mañana Así que tenéis que darle caña Esta misma noche De verdad te lo digo Se acaba mañana Chicos Muchísimas gracias Por vuestro apoyo Estáis a tope Con el Pater Y yo con vosotros Antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Tú Chau 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 No Chau Gracias por ver el video.